bienvenidos a tu seguridad primero esto se puede haber evitado lo que debes de hacer en este caso cuando agarre de muñeca siempre buscar el dedo solo por ejemplo aquí hay uno y acá hay cuatro lógicamente aquí tiene menos fuerza hacia arriba pateo empujo y huyo esta situación como vimos ella no sabía nada de defensa personal pero es una técnica muy sencilla por ejemplo ya él me agarra si paso uno después del susto veo quién es porque puede ser también mamá yo me puedo golpear bueno pero como no sé quién es el señor golpeo al estómago y la misma mano golpe bajo con la otra mano agarro giro ahí y remato un golpe o aquí para que no me siga no me siga acosando y emprendo mi huido